Sobre el tema tenemos información en vivo. José Elio Alba, ¿qué dice al respecto el ex concejal Manuel Saavedra? Le trasladamos a la siguiente pregunta, porque él en su periodo como concejal, ahora ya ex concejal municipal, nos va a dar más información. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo fue el periodo de adquisición de las bandas municipales cuando usted era concejal municipal? Buenos días. Bueno, primero que nada nosotros heredamos las bandas municipales de la gestión que acababa de salir y posteriormente, si no me equivoco, casi un año después se hizo una compra, pero lógicamente muy por debajo del valor que hemos visto que se ha pagado en este momento. Algo que es importante que la población pueda entender es el uso que le dan las autoridades o los concejales en este caso a las bandas. Las bandas no se usan todos los días. Esas bandas se usan para ocasiones muy especiales. No se deben usar más de tres o cuatro veces al mes. ¿En qué ocasiones se usa? Bueno, para aniversarios de repente importantes como ser 24 de septiembre, 6 de agosto, algunas sesiones de honores, la sesión de honor también, algunos desfiles cívicos, aniversarios de algunos barrios importantes, Plan 3000, Villa Primero de Mayo, en fin. Lo que llama la atención aquí, y resulta que hacer dos solicitudes de compra para bandas por un total de 60 en cuestión de ocho meses, es una barbaridad. Ni aunque se las pusieran para jugar fútbol todos los días, justificaría pedir tanta banda en tan poco tiempo. Eso llama la atención. Y el análisis que nosotros podemos hacer en este momento, lo vamos a hacer en función a documentos oficiales. Porque hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, se da una primer compra, y voy a tratar de ser rápido explicando esto, y se encargan 25 bandas. 25 bandas que aquí están al precio de 1.400 bolivianos cada banda, y da un total de 35.000 bolivianos. Eso, según el acta de recepción del Consejo Municipal, se recibe, la compra se hace sin ninguna novedad, y el acta de recepción está firmada, conformidad de ambas partes. Lo que no se sabe por qué, es que ocho meses después, se hace otra solicitud de compra ya por 35 bandas. Y también, con un acta de recepción de conformidad, en la cual se habrían recibido estas bandas y no habría ninguna observación. Es sobre esta segunda compra que se hace la denuncia. Y le hace la denuncia a Fede Morón. ¿En qué sentido? Primero, que llama la atención que en menos de ocho meses necesitan 35 bandas más, y habían pedido 25, y como le digo, el uso de las bandas que les dan los concejales no es diario. Entonces, no habría cómo se gasten o cómo se freguen estas bandas. Y por otro lado, llama también la atención el precio de 1.400 bolivianos por cada banda. Se ha hecho una cotización en el mercado a través de varios medios, varias personas, y este tipo de bandas, con las características que ellos han anunciado, que están aquí en el SICOES, están entre 200 bolivianos y 550 bolivianos las más caras. Es decir, tres veces más barata, casi tres veces más barata de los 1.400 que ellos pagaron por banda. Y ahí viene la duda. Entonces, se hace la denuncia, inmediatamente sale una funcionaria, una señora funcionaria del Consejo Municipal, la semana pasada, a finales de la semana pasada, y anuncia que el proceso se había anulado. El segundo proceso, la compra a las 35, no las primeras 25 que compraron. ¿Pero a partir de la denuncia se anula o es que ya era algo que se veía venir, y que ya estas autoridades habían analizado la suspensión de esto? No, ellos no. En el Consejo Municipal ni se habían enterado que existían estos procesos. Nadie sabe nada ahorita ya, y lo podemos conversar más adelante, las señales. Ayer, lastimosamente, va un concejal mal informado al CED de ustedes, anuncia un precio que no es, en fin. Pero entonces, ella manifiesta que se anuló el proceso. Que se anuló porque había un error en la cotización del producto. Y ahí entra y llama la atención lo siguiente. ¿Por qué el 2017, cuando ellos hacen la compra de 1.400 bolivianos por banda, detectan que hay una falla en esa cotización, la consideran cara y la anulan? Y el 2016, ocho meses antes, cuando compran 25 bandas, a 1.400 no observan nada, y las tienen ahí. Pero más allá de eso, dicen que se anuló el proceso. Y en el SICOES está clarísimo que el proceso no se ha anulado, porque tendría que estar en el SICOES eso. En el SICOES, que es el Sistema de Contrataciones Estatales, establece que el contrato se ejecutó, se recibió, y está todo conforme. ¿Está vigente? Está vigente, oficialmente, y lógicamente, cuando un funcionario municipal nos dice que ya no está, y nosotros miramos en la página oficial y vemos que sí está, ¿a quién le vamos a creer? La información que está en el SICOES es oficial. No la subió ningún vecino, no la subí yo, la subieron ellos mismos. Y hasta el día de ayer no había ninguna información en el sentido de que ese proceso se había anulado. Pero si usted quiere, ya que al comienzo hablábamos de precio, podíamos hacer comparaciones, porque los concejales no son las únicas autoridades que usan bandas. Por ejemplo, en la Asamblea Departamental también los asambleístas usan bandas. Y mire usted, el presupuesto del Consejo Municipal es de cerca de 46 millones de bolivianos. El de la Asamblea Departamental es la mitad. Allá son 11 concejales y aquí son 28 asambleístas. Usted sabe cuánto costó la banda que usa cada asambleísta departamental, costó 200 bolivianos. O sea, siete veces más baratas de la banda que usa cada concejal. Ahora, por lo que usted nos informa de los documentos que tiene del SICOES, ¿hay cómo el municipio haya registrado este contrato y no haya pagado finalmente? No, porque hay un acta de... Quedó registrado, pero no se llegó a pagar o no se llegó a suspender. Hay un acta de recepción que establece la conformidad de ambas partes y que se recibieron esas bandas. Otro elemento que deja muchas dudas. Recién ellos manifiestan que en el Consejo deciden anularlo y devolver las bandas dos meses después de que las habían recibido. O sea, porque uno dice, si yo recibo algo, con lo que no estoy de acuerdo, inmediatamente lo devuelvo, pero tardaron dos meses en darse cuenta que eso estaba mal. Entonces, deja muchas dudas este proceso. Es decir, hay más dudas que respuestas. Y lastimosamente, cuando las personas salen a querer aclarar unos chipan más todavía, ¿por qué? El día de ayer va un concejal, el concejal Sucre, al CEP de su programa, y manifiesta, y enfáticamente dice, las bandas no costaron 1.400 bolivianos, costaron casi 800 bolivianos. A mí me gustaría que el concejal Sucre entre al SICOES y mire que se compraron 25 bandas a 1.400 cada una y de un total de 35.000 bolivianos. Es solo dividir 35.000 entre 25 y va a ver usted, que no da 800 bolivianos, da 1.400 bolivianos. Entonces, hay una total desinformación. Pero, lastimosamente, a él lo mandaron y le pasaron mal el copie. Pero creo que uno tiene que informarse un poquito para poder defender las posiciones que ellos mantienen en este momento. Probablemente, más tarde, un rato, digan que esto es político, pero cada que se los pille en algo, o en una situación donde hay grandes sospechas de picardía, salen con que es político. Y eso ya nadie se las cree. El gobierno municipal tiene un presupuesto de 540 millones de dólares al año. Y lo que más preocupa es que si en lo chico, en lo poquito, en un contrato de 60 bandas, hay un posible sobreprecio de tres veces más, ¿cómo será en lo grande, en eso que se gastan millones de millones de bolivianos? Y, finalmente, ¿quién fiscaliza? ¿Quién descubre todas estas cosas? No son los concejales. Son ciudadanos. Ciudadanos que están preocupados porque nuestra plata se invierta bien y están haciendo el trabajo de estos señores. ¿Habrá sugiere esto en una investigación? ¿Qué se debe hacer de aquí en adelante? Pero, sin duda alguna, mire usted, aquí hay un ya casi evidente sobreprecio. De tres veces más. Se han hecho cotizaciones en el mercado y los precios van entre 200 y 550, la más cara, y ellos han pagado 1.400. Entonces, eso ya da para que se inicie un proceso. Pero, lastimosamente, no hay mucha esperanza de que esto se aclare. Primero, porque ¿a quién se va a hacer la denuncia al Ministerio Público? A la justicia. Vemos que ahí hay una situación en la cual ellos han sido muy favorecidos, tal vez, por la alianza que tienen con el gobierno central. Y no hay... Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es, los ciudadanos, debemos seguir preocupados, investigando, mostrándole a la gente la falta de transparencia y las dudas de corrupción que hay en el gobierno municipal. Para que cada vez seamos más los que nos damos cuenta de esto y la próxima ya no los volvamos a elegir. ¿La Fiscalía, en este caso, tendría que asumir cartas en el asunto? ¿Tendría que citar a alguna autoridad para que pueda dar más detalles acerca de esta denuncia? Sin duda alguna. Por menos, o por menos, ha habido un tema parecido en otros municipios y se ha actuado. Pero aquí, todas las denuncias que se han hecho han sido rechazadas. Mire usted, en este momento hay un exfiscal trabajando en el gobierno municipal. Hay la expresidenta de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Santa Cruz, trabajando en la alcaldía. Hay una alta autoridad que trabajaba en Sucre, que el señor, el doctor Bomborri, trabajando en la alcaldía. Da la impresión como que están devolviendo favores. Y seguramente tienen sus conexiones en este momento. Por eso le digo, hay que hacerlo. Pero esperanza de que de ahí salga algo, lo dudo muchísimo. ¿Alguna otra observación que tiene acerca del proceso de adquisición? ¿Se hizo bien? ¿Se revisó correctamente el precio, la calidad? ¿Quién tendría que realizar? ¿Qué empresa tendría que realizar este tipo de bandas? Mire, los procedimientos, según establece el SICOE, se hicieron de una manera adecuada. El precio es extremadamente alto. Ahí están las dudas. Hay un aparente y un casi evidente sobreprecio en este caso. Pero el proceso no abarca eso. Eso es otra cosa. Lastimosamente, tengo la impresión yo de que están mintiendo. Este proceso no se ha anulado oficialmente, está ahí. Y si lo están moviendo así es porque se los pilló. Muy bien, muchas gracias. Ahí la palabra entonces de Manuel Saavedra, ex concejal municipal, hablando acerca de la adquisición de bandas municipales. Bien, José Elio Alba, hasta un próximo contacto. Continuamos con más.